5, 4, 3, 2, 1, 0 Bienvenido o bienvenida a Tornillo Yoga. Hoy vamos a practicar Rocket Yoga. Un poco más exacto, vamos a practicar la serie de Rocket 1 básico. Es una modificación de la primera serie de Rocket, pero un pelín más cortita, para que podamos disfrutar una práctica entera en más o menos una hora. Como siempre, las series de Rocket están basadas en tus bandas, tu respiración y tu pristí. Vamos a realmente poner la atención en estos tres elementos y después simplemente disfrutar el camino. Entonces, vamos a empezar directamente con los suros del sol. Entonces, podéis empezar a poneros de pie. Y encuentra una posición en frente de tu estría, con los pies separados a una anchura cómoda. Antes que realmente empezamos con los suros del sol, simplemente un par de respiraciones profundas, formando tu propia intención por esta práctica. También empiezas a sentir los raíces de los pies en el suelo, los pilares. Conecta con tu respiración Ujjayi, que entra y sale por la nariz. Suavecito, abre los ojos. Rota los hombros hacia atrás. Lebrarte la tensión en el cuello. Mueve un poco las rodillas, la cadera, las muñecas y los tobillos. Simplemente para asegurar que habéis movido por lo menos todo tu cuerpo, cada articulación. Ahora vuelve a una postura, un pelín más. Estática. Manos en el centro del pecho. Activa Uriana Banda, sentir cada exhalación, como el ombligo se aprieta hacia la columna. Con tu próxima inhalación, brazos arriba, abre el pecho. Exhala, flexión adelante, manos al suelo. Inhala, media subida, espalda plana. Exhala, piernas atrás, la primera vez suave, chaturanga. Inhala, pierna, boca arriba, abre el pecho. Exhala, pierna, boca abajo. Escucha tu cuerpo aquí en pierna, boca abajo. Cualquier pequeña modificación va súper bien. Podéis subir las tolones, doblas las rodillas. Podéis girar las manos un pelín hacia afuera, un pelín más hacia el centro. Encuentra lo que serve para ti. Recuerda, drishti, bandas y respiración. Con la próxima exhalación, doblas las rodillas, mira adelante. Inhala, pies entre manos, media subida. Exhala, flexión adelante, cierra como un libro. Inhala, sube arriba, abre el pecho. Exhala, manos hacia el estendón. Inhala, estira, brazos arriba, estira. Exhala, flexión adelante, manos al suelo. Inhala, media subida. Exhala, chaturanga. Perro, boca arriba, inhalando. Exhala, perro, boca abajo. Este vez, en perro, boca abajo, un poco de liberación de tensión en la cadera. Entonces, dobla las rodillas, estira las piernas individualmente, mueve un poco la cadera. Exhala, exhala, vuelve a tu perro, boca abajo, estática. Mira adelante, inhala, pies entre manos. Exhala, flexión adelante. Inhala, sube arriba, abre el pecho. Inhala, exhala, manos hacia el estendón. Una vez más, sube el sol. Ah, brazos arriba. Cadera como una sagra, manos al suelo. Espalda horizontal, dedos fuertes. Piernas atrás, codos doblados, chaturanga. Perro, boca arriba, hombros atrás. Perro, boca abajo. Este vez, en perro, boca abajo, animamos un poco más el corazón. Entonces, inhala, pierna derecha, arriba, atrás. Y al exhalar, rodilla derecha, codo derecho. Peso adelante. Inhala, arriba, atrás. Exhala, rodilla hacia el codo izquierdo. Arriba, atrás. Codo derecho. Arriba, atrás. Codo izquierdo. Arriba, atrás. Codo derecho. Arriba, atrás. Codo izquierdo. Arriba, atrás. Codo derecho. Arriba, atrás. Exhala, dobla la rodilla derecha, mira debajo de la axiva. Abres el lateral derecho. Intentad y sentir que el pie izquierdo se empuja abajo. Podéis mover la rodilla derecha libremente, exactamente como queréis, pero asegura que es una postura, una posición beneficiosa para ti. Con la próxima exhalación, baja el pie derecho. Inhala, pierna izquierda, arriba, atrás. Exhala, rodilla izquierda, codo izquierdo. Arriba, atrás. Codo derecho. Arriba, atrás. Codo izquierdo. Arriba, atrás. Codo derecho. Arriba, atrás. Izquierdo. Arriba, atrás. Codo derecho. Arriba, atrás Y esta vez exhala Dobla la pieza izquierda Mira debajo de la axila izquierda Abre todo el lateral izquierdo Como en el otro lado podéis hacer cualquier pequeño ajuste Con la pierna izquierda Para que sea más útil para ti Abri, flexo de la cadera Empuja abajo con el pie derecho El peso equilibrado desde las dos manos Exhala, baja el pie izquierdo Enhala, larga, expansiva Exhala, dobla ardillas, mira adelante Enhala, pies ante manos, media subida Exhala, flexiona adelante Dobla ardillas, inhala, brazos arriba, siga Exhala, flexiona adelante Media subida, espalda fuerte Piernas atrás, chaturanga Pero boca arriba Exhala, pero boca abajo Inhala, pierna derecha adelante, brazos arriba Exhala, manos al suelo, pierna derecha atrás Chaturanga Pero boca arriba Exhala, pero boca abajo Pie izquierda adelante, brazos arriba Chaturanga, chaturanga Chaturanga Pero boca arriba Exhala, pero boca abajo Regula la respiración aquí en pero boca abajo Empuja las manos abajo Estira la columna Exhala, dobla ardillas, mira adelante Enhala, pies ante manos, media subida Flexiona adelante Dobla ardillas, inhala, brazos arriba Silla Exhala, manos al pecho Sube Inhala, silla Flexiona adelante Media subida Media subida Chaturanga Chaturanga Pero boca arriba Exhala, pero boca abajo Pie derecho entre manos, brazos arriba Exhala, manos abajo, pierna derecha atrás Chaturanga Pero boca arriba Pero boca abajo Pie izquierda adelante, brazos arriba Exhala, chaturanga Codo cerca al cuerpo Codo cerca al cuerpo Pero boca arriba Pero boca abajo Estira la columna Empuja las manos abajo Rota los hombros extendemente El cuello largo Exhala, dobla ardillas Preparas alto Enhala, pies entre manos Media subida Exhala, flexiona adelante Exhala, exhala, flexiona adelante Directamente Media subida Chaturanga Pero boca arriba Pero boca abajo Enhala, exhala, exhala Enhala, pierna derecha arriba Arriba atrás Exhala, dobla ardilla Abre la cadera Enhala, mantén la cadera igual Pero estira la pierna derecha Aprieta el glúteo Intentaré abrir un poco más Las costillas Con la próxima Exhalación Pie derecho Debajo de la Exhala izquierda 90 grados El cuerpo Cambia el pie izquierdo Hacia el borde interno Desliza el pie derecho En el suelo Y abre Como una estrella de mar Abriendo grande Brazo derecho Súper fuerte Empujando abajo Exhala, mano izquierda Al suelo Enhala, pierna derecha Arriba atrás Exhala, pie derecho Al suelo Enhala, pierna izquierda Arriba atrás Exhala, dobla ardilla Debajo de la axila Toco el glúteo con talón Enhala, mantén la cadera igual Pero estira la pierna izquierda Los dos hombros Están activos Empujando el suelo abajo Con las manos Abriendo la cadera El glúteo izquierdo Apretado Exhala, pierna izquierda Debajo de la axila Derecha 90 grados El cuerpo Borde entorno Del pie derecho Enhala Sube La mano derecha Arriba Abri Brazo izquierdo Estable El hombro izquierdo Súper controlada Sentir Grande El espacio En las costillas El espacio En la cadera La fuerza En la pierna izquierda Exhala, mano derecha Hacia el suelo Enhala Piedra izquierda Arriba Atrás Exhala Pie izquierdo De suelo Pero boca a boca Inhala Inhala Exhala Dobla Días Mira adelante Inhala Pieza entre manos Media subida Exhala Flexula adelante Con los pies Enchu de la cadera Inhala Silla Y mantenemos Estilo Brazos arriba Línea recta Entre la cadera Los hombros Y las manos Exhala Manos adelante Glúteos atrás Espalda Horizontal Estirando De las axilas Los pies Siguien enraizados En el suelo La espalda Tan larga Que puede ser Exhala Manos En el suelo Enfrente de los pies Las rodillas Detrás de los tríceps Detrás de los codos El peso adelante Para Vakasana O cuervo Si no estáis cómodos En el cuervo O Bokasana Podéis hacer también Balasana Con los pies En el suelo La espalda recta Elige Tres Dos Y uno Exhala Chaturanga Inhala Pero boca arriba Exhala Pero boca Pierna derecha Arriba Atrás Exhala Pie derecho Entre manos Baja El talón Izquierdo Inhala Brazos Arriba Y ahora El número uno Cinco respiraciones Cuadra La cadera La cadera Izquierda Adelante La cadera Derecha Atrás Abriendo El pecho Exhala Quiero El número dos Alinear Los tobillos Abre La parte Enfrente De la cadera Los glúteos Activos Brazos Horizontales Sube El ombligo Baja El cóccix Inhala Estira La pierna Derecha Exhala Mano Derecha Adelante Ajusta El pie Izquierdo Si queréis Treconasano Triángulo Mano Derecha Abajo Mano Izquierda Arriba Formando Intentando Formar Una línea Horizontal Con la espalda Pie Izquierdo Se enraiza En el suelo Atrás Intentar Y no Colapsar En la rodilla Derecha Exhala Mano Izquierdo Hacia El suelo Ajustamos El pie Izquierdo Preparando Triángulo Torsionado Entonces Pelín Abierto Un pelín Más adelante Ahora con la mano Izquierda En el suelo Inhala Brazo Derecho Arriba Triángulo Torsionado Intentar Y cuadra La cadera Estira A lo largo De la columna Gira A lo largo De la columna Pero intentar Y no Desplazar La cadera Con la próxima Exhalación Mano Derecho Abajo Fuera Del pie Derecho Mano Izquierda Un pelín Atrás Preparando Utiti Parsh Pokonasana Entonces Brazo Izquierdo Estirado Adelante La mano Derecho Se toca El suelo Pero la fuerza En la pierna Si queréis Buscar El entelaste El brazo Derecho Enfrente De la pierna Derecha La mano Izquierda Detrás De la espalda Agarra La muñeca Izquierda Con la mano Derecha Sin interlace No hay ningún problema No Bind No problem Con la próxima Exhalación Mano Izquierda Abajo Inhala Sube El talón Izquierdo Brazo Derecho Arriba Y al exhalar Axila Izquierda Rodillo Derecho Ahora tenéis la opción Las manos Junto A postura De rezar También podéis Bajar La mano Izquierda Estira El brazo Derecho Adelante Sentir la torsión En la zona Lumbar Deber sentir Bastante Potente Pierna Izquierda Fuerte La cadera Cuadrada Exhala Manos Al suelo Pierna Derecha Atrás Chaturanga Pero boca Arriba Exhala Pero boca Abajo Exhala Baja Los codos Los antebrazos Delfín Delfín Es una postura De preparación Si estáis aquí Súper bien Fenomenal También si queréis Subir Una pierna O quizás Las dos Jugando en Pincha Mayurasana También Fenomenal Escucha A tu cuerpo Y ir a donde Tu práctica Te permite Delfín O pincha Mayurasana Quizás Postura Del niño Si necesitáis Un pequeño Respiración Cualquier posición Estáis respirando Fortalecendo Los hombros Exhala Sube Suavecito Baja Las piernas Inhala Sube Los codos Exhala Chaturanga Inhala Pero boca Arriba Exhala Pero boca Abajo Pierna Izquierda Arriba Atrás Exhala Pie Izquierdo Entre manos Baja El talón Derecho Inhala Brazos Arriba Guerrero Número Uno Esta vez No hay Ningún Surpresa Vamos a Hacer Las mismas Posturas De nuevo Pero en El otro Lado Cuadra La cadera Sube El ombligo Baja El cóccix Brazos Arriba Exhala Guerrero Número Dos Escucha tu respiración Inhala Estira la pierna izquierda Exhala Mano izquierda Adelante Justo al pie derecho Si queréis Triángulo Brazo derecho Arriba Mano izquierda Abajo Abrir el tronco Rotar la cadera Derecha Atrás Con la próxima Exhalación Mano derecho Abajo Ajusta El pie derecho Bravarita Treconasana Revolve Triángulo Triángulo Torcinado Entonces con la mano Derecha Abajo Sube la mano Izquierda Arriba Cuadra La cadera Las dos piernas Fuertes Respira Intentar Y extender Toda la columna Toda la caja Torácica Exhala Mano izquierda Abajo Ajusta El pie derecho Preparando Utiti Parsukanasana Brazo derecho Adelante Estira Línea recta Entre la mano Derecho Y el talón Derecho También Si queréis Hacer el enlace Brazo derecho Atrás Mano izquierda Debajo De la pierna Izquierda Y abrir Un pelín más Las dos piernas Fuertes Exhala Baja Las manos Inhala Sube El talón Derecho Y exhala Manos Postura Codo derecho Rodilla izquierda Si estáis cómodos Podéis Baja la mano Derecho Y estira El brazo Izquierdo Adelante Si no Mantén Las manos Juntas Intentar Abrir El pecho La pierna Derecha Súper Larga Exhala Exhala Manos Al suelo Pierna Izquierda Atrás Chatura Inhala Perro Bojo Arriba Exhala Perro Bojo Abajo Inhala Exhala Baja Los codos Y los Antibrazos De nuevo Tenéis la opción Delfín O Pinchamayurasana Igual que antes Jugando con las dos piernas arriba O simplemente manteniendo el delfín La espalda larga Si estáis en delfín O Pinchamayurasana La postura Sobre los Antibrazos La cabeza No toca El suelo Regula La expresión Exhala Súper Suave Baja Los pies Inhala Perro Bojo Abajo Exhala Chatura Inhala Inhala Perro Bojo Arriba Exhala Perro Bojo Abajo Inhala Exhala Doblar Díaz Mira Adelante Inhala Tu manera Pies En de Manos Exhala Flexión Adelante Inhala Media Subida Exhala Agárralo De los gordos Flexión Adelante Inhala Media Camino Sube Arriba Y al exhalar Este vez Los codos Hacia De fuera Cerca El ombligo Hacia los Pecho Hacia las Odillas Cabeza Hacia los Pies Estilo La parte Posterior De las Piendas Asegurando Que estáis Respirando Sube Sube Los hombros Realmente Trabaja Con los brazos No están ahí Agarrando Los dedos Gordos Para decoración Con la próxima inhalación Sube Media Camino Libera Los dedos Y al exhalar Las dos manos Debajo De los pies Inhala Sube Media Camino Exhala Los codos Hacia Fuera De nuevo Pliegue Adelante Utiliza la fuerza En los brazos Sube Los hombros Ahora Notando un poco Más de esterimiento En los gemelos Si tenéis Que dobla Las rodillas Un poco Para sentir La columna Un poco Más Hazla Con la próxima inhalación Saca las manos Sube Arriba Exhala Samastit Inhala Paso atrás Con la pierna derecha Los pies paralelos Inhala Brazos arriba Exhala Flexión Adelante Manos En el suelo Ayuda En buscar Algo Un pelín Más profundo La espalda Recta El ombligo Entre las piernas Si tenéis Las manos En el suelo Y la cabeza Cerca al suelo También tenéis La opción Para subir Las piernas En un posturo Sobre la cabeza Tripod Si queréis No es una obligación En cualquiera de las posturas Trabaja la fuerza De la espalda Estirando las piernas Si tenéis Si tenéis las piernas Arriba Con la próxima Exhalación Baja las piernas Y con la próxima Y con la próxima En el suelo Y con la espalda Y con la espalda Y con la espalda Y con la espalda Sube arriba Perdéis la disciplina En la columna Los hombros Los hombros La barriga Tanto entre las piernas Que sea posible Si tu cabeza Llega al suelo Muy, muy, muy Fácilmente Acerca Un pelín más Las pies Si la cabeza Justo toca El suelo Podéis utilizarlo Como un poco más De apoyo Algo más Que podéis activar Formar tu base Más potente Y con la próxima Inhalación Sube arriba Cada vértebra Individualmente Exhala Samastití Enfrente de la esterilla Enhala Brazos arriba Exhala Paso hacia atrás Con la pierna derecha Manos detrás De la espalda De nuevo Agarra los codos O manos Entre los homoplatos Y con la próxima Exhalación Flexiona adelante Abriendo el pecho Cuadra la cadera Fuerte estremiento En la pierna izquierda La espalda Larga Cuadra la cadera Mantén el peso En la pierna derecha Extendiendo La columna Con cada respiración Con la próxima Inhalación Sube arriba Exhala Paso adelante Con la pierna derecha Inhala Abre el pecho Exhala Paso atrás Con la pierna izquierda Inhala Abre de nuevo Y al exhalar Flexiona adelante Este vez estirando Lateral Y la pierna derecha Cuadra la cadera Trabaja Con los abdominales Con los lumbares Para mantener La columna Superactiva Superlarga Respirando Por la nariz Todavía Con la próxima Inhalación Sube arriba Exhala Paso adelante Con la pierna izquierda Inhala Exhala Exhala Chaturanga Agarra los dedos gordos Inhala Sube Mediacamino Y al exhalar Codos hacia afuera Ayuda en estirar La columna Sentir El estiramiento En los gimelos La cabeza Se acerca Hacia los pies Intentar Irrotar El pelvis Adelante Ajusta Las piernas Si hace falta Exactamente Igual Que nuestra postura De pie Pero estamos sentada Con la próxima Inhalación Sube Arriba Y de nuevo Flexionamos Adelante Pero esta vez Agarra los talones O los gemelos Detrás de las rodillas Y quizás podéis Cerrar un pelín más Respira Tira con los brazos Intentar y notar ahora Quizás un poco extra En la columna No todo en las piernas Sin no sentir nada En la espalda Dobla las rodillas Un poco Sigue respirando Sigue trabajando Con la próxima Inhalación Sube arriba Cabeza Brazos Hombros Exhala Manos detrás De la espalda Palmas Abajo Inhala Sube la cadera Baja los dedos De los pies Parfotana Abrazo Abre el pecho También podéis hacerlo Con las rodillas Dobladas Si queréis Abrir la parte Enfrente De tu cuerpo Exhala Baja los glúteos Inhala Brazos arriba Dandasana Exhala Exhala Piernas hacia atrás De tu manera Chaturanga Inhala Pero boca arriba Exhala Pero boca abajo Exhala Dobla las rodillas Inhala Piernas adelante Postura Sentada Dobla La rodilla Derecha El pie derecho Cerca al glúteo Esto ahora Si queréis Un bloque Para sentar En un bloque Una manta O algo Bienvenido Brazos arriba Exhala Flexiona Adelante Mantén La alineación Del tronco Con la pierna Izquierda Empuja El talón Izquierdo Acerca La cabeza Hacia el pie Ten cuidado Con la rodilla Derecha Nunca dolor Enhala Brazos arriba Pierna derecha Adelante Exhala Dobla La rodilla Izquierda Pie izquierdo Cerca El glúteo Izquierda Enhala Brazos Arriba Ajusta El bloque Si queréis Y flexiona Adelante Estirando La pierna Derecha Trabajando El pelvis Para no Caer Hacia El lado Derecho Sigue Respirando Trabajando Enhala Brazos arriba Piena Adelante Exhala Chaturanga Enhala Pero Boca Arriba Exhala Pero Boca Baja Inhala Exhala Dobla Las rodillas Inhala Piernas Adelante Postura Sentada Una manera Más suave Es una Pierna Individualmente Sentados Estira Las piernas Brazos Arriba Exhala Exhala, doble la rodilla derecha, pie derecho dentro de la pierna izquierda. Inhala, brazos arriba. Y al exhalar, flexiona adelante. Estira la pierna izquierda, la columna larga. Baja la rodilla derecha, activa el glúteo derecho. Imaginad que vais intentando planchar el suelo con la parte debajo de la rodilla izquierda. Inhala, brazos arriba, pierna derecha, adelante. Exhala, doble la rodilla izquierda. Inhala, brazos arriba. Exhala, flexiona adelante. Columna súper larga, la pierna derecha estirada. Inhalando, exhalando, por la nariz. Inhala, pierna izquierda, adelante, brazos arriba. Y exhala, chaturanga. Podéis cruzar las piernas si queréis, manos en el suelo, después una pierna atrás y después la otra. Chaturanga. Inhala, perro, boca arriba. Exhala, perro, boca abajo. Exhala, perro, boca abajo. Exhala, perro, boca abajo. Inhala. Exhala, doble las rodillas, mira adelante. Inhala, pies entre manos, postura sentada de nuevo. Exhala, doble la rodilla derecha, talón hacia el bú. Inhala, brazos arriba. Exhala, flexiona adelante. Podéis agarrar el pie izquierdo o si tenéis el espacio, el brazo derecho enfrente de la espalda. Inhala, la mano izquierda detrás de la espalda. Inhala, agarrar la muñeca izquierda con la mano derecha. Intentar y acercar la cabeza hacia el pie izquierdo. Empuja el pie derecho abajo, te da un poco más de estabilidad, un poco más de una plataforma para buscar la rotación del pelvis y la flexión adelante. Exhala, compresionando la cadera derecha. Inhala, brazos arriba, pierna adelante. Exhala, doble la rodilla izquierda. Inhala, brazos arriba. Exhala, flexiona adelante, ombligo entre las piernas. De nuevo tenéis la opción de agarrar el pie derecho o pasar los brazos sobre la pierna izquierda. Cualquier de las dos funcionará. Inhala, brazos arriba, pierna adelante. Inhala, brazos arriba, pierna adelante. Exhala, pierna atrás, chaturanga. Péreo, boca arriba. Exhala, pierre boca abajo. Inhala. Exhala, doble ardillas. Inhala, postura sentada adelante. Exhala, doble ardilla derecha. Inhala, brazos arriba. Exhala, codo izquierdo fuera de la rodilla derecha, mano derecha atrás. Busca una buena rotación en la columna, la espalda larga. Aquí también es posible hacer un interlace para marichasana. Sí, pero no es 100% necesario. Lo que quiero que sentís es un extenimiento en la flexor de la cadera, perdón, la parte externa de la cadera derecha. La columna larga, abriendo el pecho, peleando para tocar el techo con la corna. Inhala, Tandasana, brazos arriba, pierna adelante. Exhala, doble ardilla izquierda. Inhala, brazo izquierdo arriba. Exhala, mano izquierda atrás, codo derecho fuera de la rodilla. Aquí perfecto también. Si queréis aquí, si queréis o si estáis aquí sin el interlace, magnífico. Pero si queréis, brazo derecho alrededor de la espalda derecha, mano izquierda atrás. La pierna derecha se mantiene activa. Respira. Inhala, Tandasana. Exhala, Chaturanga. Pergo arriba. Exhala, pergo abajo. Inhala. Exhala, doble las orillas. Enhala, las piernas adelante. Navasal, postura del barco. La columna larga. Intentar y sentir que el pecho se va atrás con los hombros. El ombligo adelante. Si es demasiado, podéis doblar las rodillas. Pero intentar y no colapsar en la columna. Exhala, doble las orillas. Fuerza en las piernas. Flexo de la cadera. Columna súper larga. Exhala, piernas atrás. Chaturanga. Inhala, pergo abajo arriba. Exhala, pierna, pergo abajo. Inhala. Exhala, doble las rodillas. Inhala, piernas adelante. Postura sentada. Preparando, bala con asana. Entonces, ahora los pies juntos. La espalda larga. Y al exhalar, tenéis opciones. Podéis ir adelante con la espalda recta. O si siente mejor, deja que la espalda curva. Agrega la cabeza hacia los pies. Elige entre uno de los dos. En cualquier, bajando las rodillas, abriendo los ingresos. Respirando. Aumenta la distancia entre las orejas y los hombros. Con la próxima inhalación, lentito, empieza a subir arriba. Agarra los dedos gordos. Con la próxima inhalación, estira las piernas arriba. Exhala, abre. Trabajar con los brazos para estirar la espalda, el ombligo adelante, sintiendo este pequeño como punto de equilibrio. Respirando la espalda larga. Es igual que hemos hecho antes de pie, pero ahora simplemente estáis aquí sentados. Con la próxima exhalación, tranquilo, ten cuidado. Piernas adelante. Con las manos en los pies, ayuda en abrir un poco más el ombligo. Abajo la cabeza, adelante. Estira los adaptores. Upa Vista Konasana. Respira. Con la próxima inhalación, tranquilo, suavecito. Sube arriba, cierre las piernas con control. Inhala, brazos arriba. Exhala, chaturanga. Pero boca arriba. Exhala, pero boca abajo. Exhala, doblas ríos. Inhala, piernas adelante, postura sentada. Exhala, suavecito, tumbaros hacia atrás. Inhala, pierna derecha arriba. Y al exhalar, agarra el pie derecho con la mano, con una cinta y lentito acerca la pierna derecha hacia el hombro. Hombro derecho en el suelo. Mano izquierda, ayuda en mantener el pie izquierdo activa y el glúteo izquierdo en el suelo. Con la próxima inhalación, abre la pierna derecha hacia el lado derecho. Mantén el glúteo izquierdo muy fuerte en el suelo. Ayuda con la mano izquierda en la cadera. No importa cuánto baja la pierna derecha, no me importa más si el glúteo izquierdo se sigue en el suelo. Sigue respirando. Inhala, pierna derecha de nuevo arriba. Y al exhalar, sube la cabeza a los hombros, acerca la cabeza hacia la rodilla. Trabajando un poco más los abdominales, la mano izquierda en el cuadro, el cepillo izquierdo. Con la próxima exhalación, suavecito, baja la pierna derecha y la mano derecha. Inhala, pierna izquierda arriba. Exhala, mano ocinta hacia el pie izquierdo. Estira, esquiotibial izquierdo, la mano derecha en el cuadro, hacia el derecho. Mantén esta pierna derecha activa. Concentración en la respiración, las bandas. Inhala, abre la pierna izquierda hacia el lado izquierdo. Glúteo derecho se mantiene en el suelo. Inhala, sube la pierna izquierda arriba. Mano derecha en el cuadro, cepa, exhala, sube el tronco, la cabeza hacia la espinilla. Exhala, lentito, baja la pierna y la espalda. Enhala, 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 navasana, barco. Exhala, chaturanga. Perro, boca arriba. Exhala, perro, boca abajo. Exhala, suaviza las rodillas. Exhala, enhala, piernas adelante, postura sentada. Dobla las rodillas tranquilo, tumbaros hacia atrás. Con los pies separados, anchura la cadera. Manos debajo de los hombros, los puntos de los dedos, miren hacia los pies. Vamos a subir a Urvadhanarasana o la rueda. Si esta postura no funciona para ti, podéis subir a Setupandu, Sarvangasana o el puente. Entonces ahora, fuerza con las piernas, sube la cadera. Activa los brazos lentamente, sube los hombros y la cabeza. Coloca en el suelo para un poco de apoyo. Podéis abrir, mover los brazos y después sube arriba. Estira, pectora. Fuerza las piernas. Haz lo que parece cómodo para tu cuello. Estira el pecho, los pectorales. No quiero que tengáis dolor, nada doloroso en la espalda. Exhala, sube lentamente, empieza a bajar, tumbaros. Baja la cadera. Inhala, piernas arriba. Y al exhalar, utiliza el peso de las piernas para ayudar a subir a una postura sentada. Inhala, brazos arriba. Inhala, y al exhalar, flexiona adelante. Paschimotana. Mueve los glúteos. Empieza a regular un poco más la respiración. Trabaja suavecito con los brazos para ayudar y esterear un poco más la espalda. Trabaja suavecito con los brazos para ayudar y esterear un poco más la espalda. Trabaja suavecito con los brazos para ayudar y esterear un poco más la espalda. Trabaja suavecito con los brazos para ayudar y esterear un poco más la espalda. Trabaja suavecito con los brazos para ayudar y esterear un poco más la espalda. Trabaja suavecito con los brazos para ayudar y esterear un poco más la espalda. Fortalece la unión entre respiración y cuerpo. Con la próxima exhalación, manos a los lados de los glúteos. Podéis tener la palma en el suelo o los puños, el último esfuerzo. Si tenéis las piernas cruzadas normales, es más difícil. Con padmasa es un pelín más sencillo, pero con las manos en el suelo, echa el peso adelante y sube los glúteos. Estire los brazos, udiana, banda fuerte. Si no podéis separar los glúteos del suelo, no importa, pero empuja. Intentad imaginar que está explotando. Sigue regulando la respiración. Recuerda, es el último esfuerzo. Uno, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, y un. Lentito, como una pluma baja. Ahora tenéis una opción. Podéis mantener esta postura sentada meditativa. O podéis tomaros hacia atrás en Savasana. O cualquier otra postura que te sirve para la relajación final. Quiero que sentís cómo habéis movido la energía en tu cuerpo. Y ahora disfruta, aprovecha. Es el momento para dar un poco de gratitud hacia ti mismo. Tú has hecho el esfuerzo. Entonces ahora tú disfrutas la recompensación. Suaviza cada músculo en tu cuerpo y disfruta en cualquier postura que estás para tanto tiempo que podés. Si quieres mantenerte informada sobre todas las nuevas adiciones al canal, todas las nuevas prácticas, suscribir al canal, dejar tus comentarios, preguntas. Namaste. 지문al. . . Gracias.